Bienvenidos amigos como estan? Este video amigos es diferente y es especial Porque lamentablemente esta pasando algo que nos afecta a todos No hay forma de que me digas que no te importa el planeta tierra Yo se que hay muchas personas que son malas y son egoistas Pero es el planeta tierra, es donde vos que estas mirando esto Donde vos estas viviendo Asi que si o si todo esto te tiene que importar Es super triste saber que hace mas de dos semanas Se esta prendiendo fuego el amazonas Y nadie hace nada al respecto Y la cantidad de animales que estan muriendo en este lugar Es una situacion horrible El amazonas tiene una superficie de 5,5 millones de kilómetros cuadrados Repartidos en nueve paises y territorios diferentes De los cuales segun las organizaciones de cuidado medioambiental Un total de 750 mil kilómetros cuadrados fueron deforestados en los ultimos 40 años Y escucha esto, de lo que va del año ya hubo 72 mil 843 focos de incendio en este lugar Es una locura la cantidad de incendios que hay Y lo que mas llama la atencion es que hay un 83% mas de incendios que el año pasado Y por si no lo sabias el amazonas es uno de los pulmones del planeta tierra ¿A que me refiero con pulmones? Me refiero que de este lugar sale muchisimo oxigeno que utilizamos El 20% del oxigeno del planeta viene de este lugar Hay lugares alejados del amazonas que parece de noche temprano Porque se ve todo oscuro por el humo La contaminacion que hay en este momento es tremenda La gente dice que parece un apocalipsis Esto esta afectando muchisimo y llegando a monton de lugares Y recien despues de tanto tiempo salio a hablar el presidente de Brasil Bolsonaro Y le echo la culpa de que este incendio fue provocado por las ONG Sea quien sea el culpable de esto amigos Llama mucho la atencion y es super triste que durante todo este tiempo nadie hablo del tema Los gobiernos es como que lo ignoraron Los medios hablan de otras cosas y no hablan de eso Las personas no se prefieren hablar del chisme de que un famoso fue infiel a su pareja Eso habla todo el mundo Pero es muy triste ver que a la mayoria de las personas No les importa el planeta No les importa reciclar, no les importa ensuciar, no les importa nada Pero yo cuento con ustedes, con personas que me ven Y tengo la posibilidad de que me escuchen muchas personas Asi que los invito a compartir esta informacion Para que mas personas esten enteradas El planeta tierra amigos esta deteriorando de una manera increible Y es por culpa de los humanos, por culpa de nosotros Ya pasaron dos años que yo hice un video sobre el planeta tierra Como paso hace dos años y hay personas nuevas en el canal Y si conoces a una persona que no le importa el planeta tierra Puede cambiar de opinión y se puede empezar a preocupar Aclaro que en el video que les voy a mostrar no digan Ah mira tiene una campera de cuero Está usando cuero de animal Es ropa falsa, ropa sintética Gracias por compartir esta informacion amigos Los dejo con el Lucas del pasado La tierra con el paso del tiempo esta muriendo Y claramente ya no es lo que era años atrás Y la pregunta importante es ¿Cuanto tiempo mas nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequias, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras mas Año tras año estas cosas van aumentando, se van intensificando y cada vez son mas Para que te des una idea del impacto y de la gravedad del asunto En lo que va de duración este video Ya alrededor del mundo murieron dos niños por tomar agua contaminada Se dieron cuenta que desde que somos muy chicos cada verano llega mas la temperatura Que cada año hace mas calor, que cada año nos quejamos mas La contaminación y daño que le estamos haciendo al planeta es terrible Y aparte imaginen que por todo esto la temperatura va a seguir aumentando cada año mas Con este aumento de la temperatura que crece y no para La Groenlandia por ejemplo va a derretirse y va a desaparecer Se estima que para el 2040 ya no va a haber hielo en el polo norte Y esto no es algo simple, no es que se derrite el hielo, nadie se dio cuenta, no pasa nada, esta todo bien Este incremento de la temperatura va a provocar que muchas zonas donde hoy vivimos queden inhabitables Muchísimas zonas ya no van a servir para la agricultura Y esto va a ser un factor para que aumente el hambre en el mundo Obviamente como se va a seguir derritiendo el hielo va a aumentar el nivel de los mares Y hay muchos lugares como por ejemplo las Islas Malvinas Que van a desaparecer completamente por este aumento del nivel del mar Y si te preguntas por que pasa esto, por el calentamiento global Y por que pasa esto, obviamente por culpa de nosotros, los humanos Autos, grandes fabricas, actividad de las industrias, la manera en como extraemos combustibles fósiles Todo esto esta provocando un daño que ya se esta notando hace rato Lo bueno es que muchos paises ya empezaron a cambiar las cosas Como por ejemplo reemplazar los autos que se usan ahora por autos que no usan combustible Mira te invito a que salgas a la calle un momento, te pongas a prestar la atención a la gente Y vas a ver que en menos de 10 minutos alguien va a tirar basura al suelo Yo se que uno vive con un monton de cosas en la cabeza Que estas distraido, que estas con tus amigos, con tu familia, que estas con actividades, con lo que sea Pero como dije al principio del video, es necesario frenar Y no solamente para pensar estas cosas, decirlas y listo, sino para empezar un cambio Yo soy de las personas que se enojan cuando veo a alguien ensuciando la calle, que veo a alguien tirando basura al piso Es un acto de egoismo, es un acto de no me importa nada, voy a ensuciar todo porque no me importa Lo peor de todo es que mucha gente dice ¿Que te pensas que porque yo deje de tirar basura al piso va a cambiar algo o va a mejorar algo? Claro que si, claro que va a cambiar, claro que va a mejorar Porque si no con ese pensamiento vamos a hacer todo lo mismo y vamos a terminar con el lugar donde vivimos Como ya acabamos con un monton de especies, con un monton de animales que se extinguieron por culpa de la contaminación, por culpa de todo Aparte que es ese pensamiento de pienso en mi, voy a tirar basura al piso, me importa un carajo el planeta, me importa un carajo el resto Si sos de las personas que ensucian la calle o tenes amigos que lo hacen, deja de hacerlo, deciles que dejen de hacerlo Ves a alguien en la calle quien sea haciéndolo, decíselo, seguramente te va a responder mal, pero que importa que responda mal, decíselo Podríamos ayudar de un monton de maneras que realmente no cuestan nada, por ejemplo usando la cantidad de agua necesaria, sin necesidad de desperdiciarla, sin necesidad de dejar la cañilla, el grifo abierto Cuando nos vamos del lugar donde estamos a apagar las luces, por mas que despues volvemos en un rato, no importa, apagalas, no cuesta nada y ayuda un monton Son pequeñas cosas que realmente no cuestan y aunque no lo creas aportan un monton Bueno gente, nada mas que decir, espero que compartan este video con su familia, con sus amigos, con quien sea, por favor compartanlo Asima gente toma conciencia porque el cambio comienza en uno, pero entre todos podemos hacer un monton Gracias en serio por escucharme, cuídense, nos vemos Gracias en serio Gracias en serio